Al Día es presentado por Steinberg Lawson Te defiende si tuviste una lesión en el trabajo o un accidente de vehículo Se define la tarifa eléctrica de Dominion Energy en Carolina del Sur Los funcionarios de Carolina del Sur anunciaron un acuerdo en el caso de tarifas eléctricas que incluye un aumento del 1.46% para clientes residenciales a partir del 1 de septiembre No se ponen de acuerdo sobre cómo resolver la crisis delictiva de Carolina del Sur La División Estatal de Aplicación de la Ley dijo que el 2020 fue uno de los años más violentos registrados en Carolina del Sur y dijo que el 2021 probablemente será aún peor Carolina del Sur fabricará nueva flota de vehículos de la Oficina Postal Americana La compañía de Wisconsin dijo que rediseñará un almacén con las características necesarias para realizar una fabricación a gran escala Se espera que las empresas de suministro de piezas creen más puestos de trabajo en la zona alrededor de unos mil Empresa eléctrica solicita extender el uso de reactores nucleares en Carolina del Sur La empresa Duke Energy, que opera tres reactores nucleares en el noreste de Carolina del Sur está pidiendo al gobierno federal que les permita seguir produciendo energía durante al menos 30 años más Aprueban fondos para nuevas vías férreas para el crecimiento industrial del Estado Se construirán casi dos docenas de millas de nuevas vías férreas para ayudar a apoyar las industrias en el área de Richville Junta electoral y de registro de votantes en el condado de Charleston necesita personal para primarias demócratas Están buscando gerentes de votación adicionales Los gerentes de encuestas pueden ganar 135 dólares por su trabajo 60 para la capacitación y 75 para trabajar en el día de las elecciones Nuevo campo industrial en North Charleston El sitio contendrá 98 espacios de estacionamiento para remolques y 232 espacios de estacionamiento para empleados Se está planificando la construcción de tres edificios más en el campus Steinberg Law Te defiende si tuviste una lesión en el trabajo o un accidente de vehículo Recuerda, todos los miércoles te ponemos al día con el informador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!